A partir del decreto 009 del 24 de enero del 2014 se incrementó el transporte urbano y el transporte individual. Nuestra compañera Daisy Vargas está hablando con el secretario de Transporte y Movilidad del municipio de Zipaquirá. El día nos acompaña el secretario de Transporte y Movilidad, Fernando Rodríguez, que nos va a hablar acerca del aumento en tarifas y taxis en transporte urbano. Bienvenido a las cámaras de Aprecus y cuéntenos acerca de este aumento en nuestro municipio. Muy buenos días, un saludo para todos los televidentes de Aprecus. El primero de febrero empezó a regir el aumento de las tarifas de servicio público, tanto urbano como individual o taxis. El servicio urbano se dio un aumento en promedio de 100 pesos a la tarifa en algunos sitios y en promedio en otros sitios a 50 pesos. En el transporte individual o de taxis hay un aumento de 200 pesos, igual tanto en la tarifa diurna como en la nocturna. Y se ajustaron otras tarifas, porque pues había unas tarifas, por ejemplo, a paso ancho, donde no había una tarifa que estaba bien establecida y están abusando de las personas, estaban cobrando 6 mil o 7 mil pesos, para lo cual se estableció y se llegó a un acuerdo de cobrar 5 mil pesos. Igualmente con lo de barandillas, se estableció en 6 mil pesos, en la Mariela 6 mil 500, a San Miguel a 9 mil pesos, hasta la iglesia, ya si es adentro del barrio se cobra 10 mil pesos, a Portachuelos 6 mil pesos, a Santa Isabel 12 mil pesos, a San Jorge 11 mil pesos. Bueno, secretario, ¿a qué se debe este aumento de tarifas este año? Pues se realiza un estudio con las empresas, según las alzas del combustible, los diferentes insumos que ellos utilizan, y se promedia con el aumento del auxilio de transporte. Esto nos da un porcentaje, aproximadamente el 6.algo, casi el 7%, entonces ese porcentaje lo que se hace es redondearse y se sube la tarifa. Entonces, por ejemplo, la tarifa de servicio colectivo urbano estaba en 1.300, el alza fue como aproximadamente el 6.algo, 6.7, y esto nos daba como 80, 90 pesos y se redondeó a 1.400 pesos. Igualmente en servicio individual o taxis que conocemos nosotros, estaban 3.600, perdón, sí estaban 3.400 y se subía a 3.600, 200 pesos, realizando estos promedios. Secretario, muchas veces los conductores de taxis cobran más de lo que dice el decreto, las personas que suben a estos taxis y ven esta anomalía, ¿dónde se pueden dirigir? No, primero que todo, si subimos a un taxi tenemos que exigirle que exhiba el tarjetón. Ellos tienen que exhibir un tarjetón y tienen que estar con la tarjeta de control, que es donde debemos tener todos los valores de estas tarifas. Entonces, desde la tarifa mínima hasta la tarifa donde nosotros nos dirigimos, tenemos que tener estas tarifas, tenemos que exigirle eso. Sin embargo, se van a colocar unas calcomanías, o ya hay puestas unas calcomanías en los servicios, en los taxis, donde están las quejas y reclamos, donde pueden ellos venir a la secretaría, enviar un correo o llamar a un número telefónico y hacer la respectiva queja. Ahora, ¿cómo se ha manejado el tema? El ciudadano nos coloca la queja y nosotros inmediatamente citamos, enviamos un comunicado a la empresa para citar a la persona, acá a la secretaría, a que nos rinda sus descargos, de por qué realizó ese cobro, por qué está abusando con estas tarifas. Y ya se han causado buenos resultados y se han sancionado aproximadamente tres o cuatro conductores. Y también toca que la gente sea consciente, porque es que la gente a veces quiere montar el bulto de papa, el bulto de cemento, bueno, X cosas. Entonces, para eso ahí necesitaría, no el servicio del transporte de taxi, sino otro tipo de servicio, diferente a este.